Vale, a ver, esto, uy, que da lío, esto, encuadre, esto fuera, y venga, joder, no, no pensaba, es que estaba pegándole una paliza al sofá, el sofá, al palco, y ahora para hacer toda la broma esta, y ha llenado la casa de polvo, bueno, por cierto, miércoles, que es el día que viene, después del martes, y antes que el jueves, y mira, creo que a partir de ahora, de vez en cuando, os voy a ir enseñando libros que me han gustado mucho, o que me estoy leyendo, o tal, este es un libro de Brett Stonellis, que es uno de mis escritores favoritos, American Psycho, por ejemplo, Existe la idea de que un tal Patrick Bateman es una especie de abstracción, que me compré en Londres, si me das la mano notarás que mi carne roza la tuya, cuando tenía una novia que vivía en Londres, esto hace mucho tiempo, me estoy haciendo viejo, Incluso tal vez intuyas que es probable que tengamos estilos de vida parecidos Eh, merece la pena, como mis pasiones, aparte del deporte, y aparte de trabajar, y aparte de viajar, y aparte de The Impotring, es leer y el cine Pero yo, sencillamente, no estoy Pues iré colando cosas de estas, pero antes, 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 novedad, aparte de que ya estoy muy enérgico y ya tengo mucha fuerza, mira esto ¿Eh? ¿Qué te parece? Estoy estirando que parezco Cindy, Cindy no, Cindy Crawford Comenzaré con las flexiones masculinas, si no puedes hacerlas femeninas, no importa Espérate, ay, mira que te enseño por aquí Diréis, el San Juan se está tomando un copazo, se está tomando un gin tonic, no, no, esto es una infusión que estos días, como hubo mucha deshidratación y muchas roturas y tal, estos días me han recetado que beba mucho Bueno, ya habéis visto, estiro que parezco aquí una selfie de, pero espera, espera, lo mejor está por llegar, mira esto Uy, ay, 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 si voy más rápido que esto, se me cruje todo Endurain, 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 ay, uh, parece que estoy para el retiro Y no solo bici, también un poco de correr, aunque en estático, ¿y esto cómo se hace? Pues así Ya sé que corriendo, parezco un poco chiquito de la calzada y de gueto Y han pasado 10 días de los Ironmans y hostia, esto quiere decir que ya empiezo a encontrarme bien Ya no hace falta que me esté ahí, pues, 12 horas al día durmiendo, ya me encuentro un poco mejor, ya estoy comiendo bien, el estómago está todo bien El lunes ya corrí, pero resulta que se me ha estabilizado ya un poco todo el tema del peso Al final, está más fuerte que el vinagre Han caído 6 kilitos, 6 y medio Y voy a contaros de qué se trata Y voy a contaros de qué se trata esto del fin de semana con el jabalí en el que todos y todas y todos ustedes podéis participar Para todos los niveles, para los que os guste la bici, para los que os guste correr, para los que os guste la mountain bike difícil Para los que os guste correr corto, correr largo o lo que sea Esto es en Tosa, Tosa de mar, sitio muy bonito Y lo organiza, ¿sabéis quién es Jordi? De más que bici, eh Bueno, voy a situar ¿Os acordáis de Rocky? Sí ¿Os acordáis que tenía un entrenador y un cuñado? Sí, vale Pues el entrenador que le salían pelos de las orejas Pues este es Jordi, por si no os acordáis ¡Dentro flashback! Hoy que tienes a Miguel, si tienes la oportunidad, aprovecha y te pones detrás Si tú te pones un poco para el lado, no te sirve para nada Si no tienes el viento lateral, no te sirve de nada ponerte al lado No te rías, no te rías, porque si te pones detrás no hace falta que vayas pegado Jordi, un momento La idea es descansar un poco Tenemos a Miguel aquí, que no está cansado Jordi, ¿tú te acuerdas de Rocky 1? ¿De Rocky 1? ¿Te acuerdas que había el cuñado, no sé quién, que hacía de entrenador? El de los pelos de las orejas, te lo digo Eres poli, ahora mismo eres poli, chaval ¿Por qué me toca siempre el peo? No me puedo tocar nunca un guapo Yo que sé, Paul Newman Pues espérate, que además creo que en la segunda parte No sé si es Apolo, Crito o no sé quién Te he pegado una hostia A mí, a Poli Esto va a ser sábado 7 de octubre y domingo 8 de octubre Van a haber plazas limitadas O sea que si queréis apuntar sus precios reducidos Y además es un fin de semana solidario ¿De qué funciona la cosa? Esto, como os decía, es una cosa que organiza Jordi De más que bici Y va a ser un fin de semana donde el sábado por la mañana Vamos a estar firmando libros Después de la firma de libros Con todo el equipo, con Rubén, con Pela, con Oratius, con San Juan Después de esto, a la una del mediodía Vamos a dar una charlita con algunas imágenes y todo eso Explicando un poco toda esta experiencia de los 10 Ironmans Donde además Jordi, coño, nos va a presentar Y yo creo que va a contar un poco eso Cómo me llevó en volandas Y cómo me timó con muchas cosas Para conseguir que acabáramos esos 10 Ironmans Esto va a ser durante el sábado Además, el sábado hay una carrera Donde no hay una hora de salida Sino que cada uno puede hacerla a la hora que quiera Y es como si fuera una contrarreloj Y aunque cada uno lo haga a la hora que quiera Pues al final va a haber un ganador Y el domingo es cuando hay carrera De 10 kilómetros a pie 20 kilómetros a pie 40 kilómetros en BTT O carrera más corta en BTT Y entonces nosotros estaremos Tanto el sábado como el domingo Quien quiera venir, sus, apuntar, sus, acompañarnos Sus, o lo que sea Entonces, pues dejo el link aquí abajo para venir Pero, espérate Me dicen Esto va a quedar un poco falso Sí, me dicen que tenemos conexión con estudios centrales Por pinganillo O sea, la conexión no es por pinganillo Me lo dicen por pinganillo Dentro la información Desde el sitio, desde el lugar Así son las cosas Así sin las hemos contado Valentí Que soy Jordi Bueno Poli, ya sabes El cuñado de Rocky El de los pelos en las orejas Tú que estoy aquí en la esporta tosa Y como no vengas Ríete tú del puñetazo que le pegó Apolo Crick al de Rocky Venga va Bueno A Jordi ya le conocéis Es de esas personas Que uno conoce en todas estas carreras Normalmente yo en estas carreras ¿De quién suelo rodearme? Bueno, pues de la gente que te encuentras Pero muchas veces De historias Joder, de mega superación De la hostia De tal Que te inspiran mucho Este es un tipo de las personas A las que suelo encontrarme en estas carreras Y que creo que es mi mejor currículum ¿No? De lo que más orgulloso estoy Más allá de haber acabado aquí O allí o tal Yo, joder Creo que el día que me vaya a la tumba Pensaré ¿Qué te llevas de todos estos sitios? Joder A estas personas ¿Y con qué otro tipo de personas me junto? Pues como las que Como yo Desgraban Que es Jordi Hostia, a Jordi le debo mucho Porque en todas estas carreras Cuando vas fatal de coco De repente dices Hostia, hay un momento al día En que en el masaje O comiendo Lo que sea Te juntas Te ríes Y así desconectas Y como os dije Esto es una de las cosas Por las que creo que acabamos Estos 10 Ironmans Pues bien Os pongo Una de las veces Cuando con él Y con Urko Y yo estando frito de cabeza Dije Me voy con ellos A ver si me cuentan Cuatro cositas Jordi Ven para acá Ven para acá Estamos jodidos Yo que quería hacer Una cosa seria Jordi, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Hace tiempo que les conozco ya La de Mongolia fue buena Íbamos con la furgoneta ¿Vale? Y de repente vemos Un bulto en el suelo Y coño Una bici Y iba del delante Y dice No, no Que es Valentín Me asusté Porque digo Este se ha muerto aquí Este aquí No respondo Con un chungo con el sol Y se muerto Con un palo Estamos con un palo A ver si te movías o algo Esto desde fuera Era como que la cámara por ahí La bici por allí Tú en el suelo Y digo Este tío Se ha matado Comiendo golosinas de mierda Un bulto me dice Mira Valentín Me sé un chiste Que funciona de puta madre Que funciona Digo Mira, peor no puede ir Yo quiero retirarme Falta el 110 kilómetros Y ya llevamos No puedo más Luego tres etapas más Paro Y digo No, espera Primero te cuento el chiste Y luego decides Si sí Era el momento Cuénteselo Cuénteselo Y luego voy a contar Un chiste Que dice Es que es muy malo Pero hay que ponerse la situación Vale, vale Es que dice una cereza Delante del espejo Hostia Cereza No, tío Es horroroso Te lo puedes contar Diez veces Y de lo malo que es Cada vez me río más Pero a mí me lo contaba cada día Estabas en avituallamiento Y se quedaba así Mirando al horizonte Y decía Cereza Pues venga Yo no sé si Cereza o no Cereza Pero os espero El 7 y el 8 de octubre Con Jordi Con todo el equipo De menos cabeza Más corazón Eso A las 10 de la mañana El sábado A unas firmas de libros Fotos O lo que haga falta A la 1 A una charlita Para contar toda esta experiencia De los Ironmans De las carreras por el mundo Etcétera Y el domingo Con las carreras Tanto a pie Como en bici Como Las carreras universitarias Es una broma mala El link está aquí abajo Bueno aquí abajo Hay otro Es que a veces Los vídeos no sé acabarlos bien ¿Quién? No No No